Música Bueno, hoy me encuentro aquí en el comedor comunitario de la localidad de Usne, en la ciudad de Bogotá junto con la coordinadora que también es tocaya, se llama como yo, Ángela, coordinadora del comedor social. Hemos llegado acá por un motivo meramente social de ayudar y colaborar y hacer mucho más fácil y feliz la Navidad a todos estos niños que por sus recursos quizás no han podido tener una Navidad con regalos y con la felicidad pues que un niño normalmente podría tener con su árbol de Navidad y los regalos que generalmente se otorgan en estas fechas. Música Un comedor comunitario es un espacio donde podemos tener a los niños no solamente para darles el alimento sino para tratar de ocupar su tiempo libre y mejorar su calidad de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hacemos acá? Todos los días le damos almuerzo a 310 personas y adicional a eso, aparte de darles el almuerzo, nosotros también intentamos mejorar su condición de vida y darles una serie de talleres para ocupar su tiempo libre. Música De lunes a sábado están prácticamente constantemente ofreciendo todos estos talleres, alimento, necesidades básicas que a veces todos tenemos cubiertas y no le damos la importancia hasta que llegamos a estos lugares y nos damos cuenta que hay personas que no tienen que comer. Entonces, desde Élice Tiruquía Plástica, junto con Ángela y todo su equipo, queremos concienciar a la gente a que ayude, a que sea altruista, a que se desprenda de todas las cosas que quizás para nosotros son tan normales y somos tan dependientes de ellas, pero tenemos a muchísima gente, niños como nuestra querida Laurita, que han pasado muchas Navidades sin un regalo, pueden pasar días comiendo o tomando únicamente un jugo y gracias a la gran labor de personas como Ángela y como todo el equipo, podemos dar una dignidad y dignificar la infancia de ellos para que tengan un futuro mucho más prometedor y con muchísimas más oportunidades. Música Yo me llamo Laura Valenza, pues yo lo único, tengo pocas palabras de decir, pero son muy bonitas. Pues lo único que quiero decir es que gracias a todos yo he tenido una buena experiencia aquí y pues nunca me había sentido tan feliz. Muchas gracias a todos por al menos traerme mi regalo, porque yo no me había sentido tan feliz, tan alegre, tan ansiosa. Agradezco muchas cosas. ¡Qué gracias! Agradezco a todos por al menos traerme mi regalo, porque yo no me había sentido tan feliz. Música Música Música